Lo tenemos a Lucas Timonielo para charlar con nosotros de este código de habitabilidad que se sancionó ayer en el Consejo Municipal. Lucas, ¿nos escuchás ahora? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, Lucas, decíamos, reglas más claras, ¿no? Que modifican una ordenanza que tenía, pero muchísimos años de vigencia en la capital de la provincia. Sí, del año 76 era el reglamento de edificaciones. La verdad que para nosotros fue muy importante el trabajo realizado desde que el Intendente Jatón en la apertura de sesiones anunciaba que iba a enviar los dos mensajes, el de habitabilidad y patrimonio, ayer poderlos sancionar por unanimidad tanto en general como en particular y es producto de un trabajo muy fuerte y la búsqueda de consensos con todas las fuerzas políticas. Esto del código de habitabilidad que la verdad para muchos suena difícil y resulta a veces difícil, dejarlo en tres ejes importantes. Uno, estableciendo reglas claras para la construcción, para cómo se construye y cómo se tramita en la ciudad de Santa Fe. Para nosotros fue muy importante poder hacer un trabajo de diferenciación entre aquellas familias que están buscando construir su primer vivienda, su primer comercio, esas obras de menores a 200 metros cuadrados, de menor escala, que necesitan tener un trámite ágil, muchas de ellas incluidas e involucradas también en el proyecto crear, incluso con plazos de perentorio para poder presentar los planos. Teníamos que darle una respuesta específica a aquella familia y en ese sentido el código avanza. Pero también Santa Fe tiene que tener una norma de calidad nueva, eficiente, que promueva la eficiencia para atraer grandes inversiones a la ciudad con todos los estándares ambientales, de cuidado y de calidad. Y en ese sentido establecemos reglas claras para las construcciones de mayor magnitud, dándole mayor previsibilidad y trazabilidad para atraer inversiones. Así que creo que las reglas claras y contar con un procedimiento ágil, transparente, y mucho de esto tiene que hoy seguir trabajando el municipio, que ha tenido la decisión política de enviar estos dos mensajes, y nosotros lo hemos aprobado por unanimidad, de trabajar para que el trámite en el municipio, en las administraciones, sea cada vez más ágil, más simple y más fluido. Lucas, hablaba del trámite fácil y ágil. ¿Esto va a implicar alguna modificación interna dentro de lo que es edificaciones privadas, precisamente para que las viviendas unifamiliares tengan mayor prioridad, o haya un sector donde se tramiten exclusivamente este tipo de construcciones? La ordenanza establece cinco escalas de obras. La primera es obras de menores a 200 metros cuadrados, y la más grande es la de más de 10.000 metros cuadrados. Entendemos que esto tiene que tener una readecuación, por lo tanto nosotros establecimos que la entrada en vigencia va a ser el primero de marzo. Ya no es solo la oficina de edificaciones privadas, es la respuesta del municipio, en su conjunto, la que tiene que ser articulada, porque en un trámite de edificaciones no solo interviene edificaciones privadas, interviene el catastro, interviene el centro de gestión documental, pero el vecino, los que transitamos una vez como vecino, esas oficinas lo vemos como vecino, y queremos una única respuesta ágil, pronta y segura, donde uno pueda saber que le dicen sí y por qué, o no y por qué, y en definitiva creo que ahí hemos dado un salto de calidad, estableciendo estas cinco categorías, priorizando la construcción pequeña, la de la vivienda unifamiliar, pero también dándole trazabilidad y dándole previsibilidad a las grandes construcciones de la ciudad de Santa Fe, porque en cualquiera de los casos motoriza la economía con la mano de obra directa e indirecta que generan. ¿Ese va a ser uno de los grandes impactos que va a tener? Sí, y por otro lado, déjame decir y agregar que propende la construcción de espacios seguros y habitables, en este sentido se han cambiado algunas cuestiones que estaban en el viejo reglamento de edificaciones, la medida de los locales habitables, cómo pueden ser locales habitables que propendan a la accesibilidad universal, también se ha incorporado que en los edificios todos los departamentos cuenten sí o sí con un balcón, que los espacios de guarda para bicicleta, sobre todo en estos edificios donde muchos jóvenes y no tanto utilizan ya este medio de movilidad como medio de movilidad y no de recreación, tengan un espacio de guarda o más espacio de guarda para la bicicleta. Y por otro lado, el rol de las estrategias ambientales, la incorporación de estrategias ambientales en un contexto de cambio climático que es presente, que ya no es el futuro y que tenemos que establecer, teníamos que establecer medidas para mitigarlo. En este sentido quiero destacar tanto la cinta verde, las terrazas verdes y los jardines verticales, la incorporación de energías renovables, la posibilidad que en esta ciudad se puedan construir con nuevos materiales y sistemas constructivos. Esta era una deuda porque lo decían generalmente aquellos que viven en la zona de la costa, en la zona de Colastiné, bueno, Rincón ya es otra jurisdicción, pero ahí se intentaba construir, por ejemplo, con adobe y esto no estaba contemplado por la ley, digamos, por la norma. Bueno, allá se podía construir y se puede construir, Montevera, muchas casas del Procrear se hicieron bajo este tipo y no es solo el adobe o la tierra que también, déjame decirte, ponemos arriba el conocimiento local. En la ciudad de Santa Fe hay muchísimo conocimiento local en la materia. La universidad, tanto tecnológica como a través del SECOBI y de distintos institutos y la Universidad Nacional del Litoral, a través del LATMAT, tiene mucho desarrollo en esta materia y son quienes nosotros habilitamos a certificar la calidad y el estándar de habitabilidad y de calidad constructiva que tienen que tener todas las edificaciones en la ciudad. Las que se dicen tradicionales, como puede ser el ladrillo, y las no tradicionales y los nuevos sistemas constructivos que tienen. En algún caso, la recopilación de la historia, la tierra, y en otros casos tiene el desarrollo de las nuevas tecnologías que hoy se van a permitir incorporar en la ciudad de Santa Fe. Lucas, la otra normativa tiene que ver con los edificios de valor patrimonial. ¿Ustedes, más allá del tratamiento y de la aprobación, han podido cuantificar de cuántos edificios estamos hablando que estarían contemplados por esta norma? Sí, es un... Déjame decirte primero que nosotros estamos reformando, o reformamos, una ordenanza del año 96 que tenía una declaración genérica de bienes patrimoniales. Y esto, para pasarlo limpio, significa que cualquier construcción con una antigüedad mayor de 80 años era considerada patrimonial, independientemente de su contenido. Y eso ya ponía en situación a más de 20.000 inmuebles. Nosotros pasamos de ese modelo a un modelo que recopila un montón de trabajo en particular de la Universidad Nacional del Litoral, que tiene que ver con un catálogo específico de bienes patrimoniales. Se han identificado alrededor de unos 1.300, 512, con un contenido patrimonial mucho más tangible, más fuerte, mucho más identificado, que ya tiene cada uno su fit. Y donde hay grados de preservación y tramos de preservación para cuidar el patrimonio. Y por otro lado, unos 800 y pico, que va a haber que determinar si tienen algún contenido patrimonial, sí o no. Pero en definitiva, como contrapartida a los privados, que muchos de estos son privados, otros son monumentos públicos, edificios públicos. A los privados, como contrapartida, les dicen, bueno, vos tenés un edificio patrimonial, vas a poder en algún caso ampliarlo, vas a poder en algún caso, incluso hasta construir una gran edificación, siempre que cuide el contenido patrimonial de lo preexistente. Pero en otros casos, que se le dice que no, se va a poder hacer acuerdos con el municipio para poder, no solo tener asistencia técnica en la construcción o en el mantenimiento del edificio patrimonial, sino también en incentivos económicos, tanto con la tasa general de inmuebles, como un certificado de transferencia de edificabilidad, que permita aquellas edificaciones que no pueden utilizar todo el potencial constructivo, porque justamente le decimos que son bienes de contenido patrimonial, puedan realizar esa construcción en otro lugar donde la ciudad efectivamente disponga y diga, como ya lo ha dicho en el reglamento de ordenamiento urbano, acá queremos que se construya con esta densidad. Así que creo que establece reglas claras, a la par el régimen de infracciones, que tiene que ver para que los que quieren por ahí, muchas veces se comenta, quieren tumbar algún edificio patrimonial, bueno, hay reglas claras también en este sentido, estableciendo sanciones muy fuertes e importantes para que nadie juegue con el patrimonio. Hoy estamos estableciendo reglas claras, como te decía, con un régimen de restricción y de identificación, pero también de incentivo para que pueda ser cuidado al patrimonio que todos queremos también disfrutar. Concejal, la de habitabilidad rige a partir de marzo, ¿esta, la de patrimonio, a partir de cuándo? Es inmediata, la de patrimonio es inmediata. Está cuando se promulgue por el intendente, que fue quien envió los mensajes, y reitero, destaco, aprobamos por unanimidad, trabajando con muchas organizaciones, Colegio de Arquitectos, Ingenieros, Cámara de la Construcción, organizaciones sociales como el MOI y CANOA, también trabajamos con la Comisión de Discapacidad, la Asociación Mirame Bien, con la cooperativa TECO, con Vivienda, y principalmente, déjame decirte, María José, con un montón de profesionales de a pie, independientes de distintas disciplinas, más de 80 en nuestro caso los encontramos en nuestro espacio-encuentro, para dialogar en estos últimos 3, 4 meses, cara a cara, con los protocolos correspondientes, pero cara a cara sobre este tema que hace a su desarrollo profesional diario, a la habitabilidad de la familia y al desarrollo de la ciudad. Lucas, muchísimas gracias por este tiempo, un abrazo, que tengas buen día. Gracias a ustedes.